Imagínate, pero, pero, por lo menos, le saqué una stock. Bueno, vamos a ver. Van a terminar en Pokémon, no sé por qué se hacen tanto los mages. Bueno, tenemos un jugador que se esperaba que iba a quedar por lo menos con dos. Pero tenemos en frente, si yo enviando otro torneo, nada que ver, porque ya fue eliminado desafortunadamente. ¿Quién es ese jugador? Ese es un jugador que termina con una D al final. ¿Ese hombre? Ese hombre era ahí. Ese hombre no pasó a top 8 y es como top 1 del 8. No pasó a top 8 ese hombre. Es como top 3 de todos los de América. Aquí anda en Vergara diciendo, no vos tampoco. Vamos a ver qué lugar quedó ese hombre. Pero, ¿contra quién perdió? Vamos a ver. Y empezamos con la Catea de los Miebos. ¿Pero quién perdiste? No quiere matar puro RNG. ¡Dios mío! El W perdió contra Miebos y Krispy. Mala representación ahí de los mecones. ¡Ey! Tiro a Hero. Tiro al otro niño. Tiro al héroe. Y ahora se puso el Bounce. ¡Eso es del rillo! Con Bounce es un poco más fácil esta matcha. ¡Ey! ¡Dios mío! Casi lo duerme. Con Bounce lo puede hacer, la verdad. Sí, con Bounce es un poco más fácil esta matcha. ¡Uy! ¿Qué? ¿Eso no cuenta para el Bounce? No, eso no cuenta para el Bounce. Creo que creyó que sí o que le iba a dar tiempo a castigar, pero... No, no cuenta, no cuenta. Ya, ya, lo pensé bien y no cuenta. No, la verdad. Lo cual es estúpido porque... Le tiré a Celerate, ahora es más rápido y dice yo soy Zulca ahora. Cabal. Un Fmash ahí random. Eso no va a funcionar. Si le haces fotos y no pasa nada... ¡Ay, Dios mío! Le va a hacer Kaboom, le va a hacer Kaboom, le va a hacer Kaboom. 2-4 con la llanadita, se los va a comer. Dice, te tiro, te tiro One Piece. Cabal. ¡Ay, Dios mío! Para mí primero tiene que buscar el Bounce, hermano. Antes de buscar otro hechizo, tiene que buscar el Bounce. Porque sin el Bounce se va a hacer muy difícil. El problema es que Yuka aprovecha cuando él no tiene mana. Ajá. Entonces si no le sale, porque esta persona es puro RNG, ya valió. Y de nuevo. Parece que puede ser vivo, muchachos. Va a cambiar a Sora en el siguiente, muy probablemente. Claro que sí. Ni creo que lo ha sacado hoy. Yo creo que... Ah, sí, creo que no lo ha sacado. Pero creo que ya es tiempo para sacarlo. Viendo que no le sale muy bien con Sora. Ahora sí sacó el Bounce. Ahora tiene que aprovecharlo. Sí, vamos a ver si... Ese Spotwatch no lo tendría que hacer, porque el Bounce descubre. Creo que no está muy acostumbrado a jugar con Granadas. Cuando va con Hero. Y se le quitó en el momento. No, pero creo que el C4 sí le pega. Pero ya la Granada no le hace daño. Sí, sí. Yo creo que lo voy a hacer ahorita para perder esa mentira. Pero... Si yo fuera él, yo lo que quisiera fue... Tirar Sora al siguiente, ganar con Sora. Y después tirar a Hero de vuelta. Y jugar una vez más. Sí. Sí, pero depende también de cómo él haya con Sora. Exacto. Si le vamos una veñina, todo el tiempo le habría activado. Ajá. Lo puede hacer. Él no tiene que trabajar en el resto de poder. Activo todos los poderes ahorita. Ahorita con cualquier cosa de Bayuka. Le tiró todo el Ki. Y bueno... Sí, le tiró todo el Ki para mandarlo para arriba. Le tiró todo el Ki. Demasiado Ki lo envió para arriba. Le tiró tanto el Ki que no soportó. Sí, no soportó tanto Ki. Vamos a ver ahí. Parece que Yuka está viendo la pantalla en estos momentos. Él dice, wow, qué buen juego estoy viendo en estos momentos. Está bien bonito los colores de la pantalla. Se mira excelente. Pintan D'Arter está viendo el suelo. Está triste porque perdió su hero. Perdió, es cierto. Puta, no debías hacer eso, dice D'Arter. No, yo no debo hacer eso. Vuelve con Hero. Confía en su hero. Dice que ahora sí sabe lo que es un bounce. Ya escuché lo que decían los comentaristas. Ya entiendo que hace bounce. Ya aprendió a leer, dice. Y los bounce para Smashville. Un stage... Un stage más pequeño. Vemos que tuvo dificultades con el menú en el pasado. Y ahora a ver con un stage más pequeño. No sé si le va a resultar. Puede ser que sí. Ojo con el C4 ahí abajo. Ay dios mío. Uy, el spot dodge. Buen spot dodge. Accelerate. Vamos a ver. Se come un C4. Otra granada que se come. ¿Se pegó el C4 con él? No. Lo tiró solo para abajo. Uy, se come ese misil. Vamos a ver Yuka. ¿Qué hace? Uy, empieza a tirar cosas a los locos. No le sale nada bueno en ese menú. Solo acelerate. Que es lo único bueno que le ha salido. Ahorita sí. Ya le salen todos los poderes. Ahorita Yuka ya puede morir de un buen ataque. Pero... Él pega el ataque primero. Esto está bastante interesante la verdad. Pero bueno. No le sale un bounce. Le salió un bounce. 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 Ahora tiene que jugar bastante neutral. Uy, excelente Kaboom. 43 de año Yuka. Vemos que ya está funcionando ese hero. Ya le agarró. Que sale la estrella de Mario Bros de la nada. Que robada. Cabal. O que sea gigante. Ojo. Ojo. Parece que lo puede encontrar. Vamos a ver. Va muy even esta match. Ya empieza a tirar cosas. Y Yuka empieza a comerse las cosas que tira. No sabe que le puede ayudar. Porque me deja grabar aquí solo. Que va a poner a cargar el... Uy, se come esa granada por accidente. Vamos a ver si sobrevivía a eso. Maler Dodge. No. Uy, Dios mío. No tenía mana. También por eso. ¿Será que encuentra aquí las toys? ¿Será que hay instrumentos que recupera? No. Vamos a ver. No. Mal Reed. Cuidado con ese... Con ese Fmash. Ya me arte uno yo. Que no se arte otro otra persona, por favor. Dios mío. Es bueno, muchachos. No pasa nada. Ojalá... Bounce al aire. Tiene Kaboom. Vamos a ver si lo taimea bien. No. Flame no sé qué le tiró. Le tiró a Pupu Tukaisen. Pero nada. Kill. Omp. No entiendo la mierda de este man. No sé qué hace. Sí. Le gusta mucho Fmash a Yuca. Ya le mando el aire. Ahí está el bounce otra vez. Ya puede intentar el C4. Uh. Si explota, si le pega entonces. Ah, ok. Si le evalió, el C4 pega. Si explota, si le... Ah, le pongo el C4 o la granada. Buen backer. Voy a entender que fue el C4. Porque no tiene sentido que le haya pegado la otra. Ajá. No sé. Bueno, no sé mucho. Ahora sí. Bounce. Bounce nuevamente. Ponte el C4 está ahí arriba. Míralo. Cuidado que no tiene... Sí, ahí no le pegó la explosión. Ajá. Fue el C4. Sí, fue el C4. No tiene mucho... No tiene mucho mana. Uy. Bien ahí. Con el zoom. Le tira fuego. No sé qué es eso. Tiene que guardar paciente ahorita. Cuidado que... Uh. No ve mucho el C4. Ok. Darster, al parecer. Buen air dodge. Buen daunting. Está ahí metiendo presión. Buen jabs. Uy. Ya está jugando más especiado. Ya está viendo qué hacer. Tiene bounce otra vez. Tiene la suerte. Tiene más fuerza. Tiene Puputsu. Se lo tira. Y tiene el fuego cargado. Y ese fuego... Cuidado. Que ese fuego mata. Porque literalmente es un Kamehameha. Se le acaba el bounce. Yo caí ya tirando cosas un poco random. Buen spot dodge. Otro zoom. Qué suerte. Un zoom. Dios mío. Tiene la suerte de su lado. Tiene la chaya, ¿no? No. Tiene el fuego cargado. Tiene el fuego cargado. Tiene el fuego cargado. Ahí lo quiso tirar. Pero Yuca fue inteligente. Y... Excelente. Uh. Sigue vivo. Yo contigo. No tengo manada. Tiene el fuego todavía. Ay, Dios mío. Pero ojo con el optil. Ojo con el optil. Ojo con el optil. Buen rayo. Casi de suicida. Oh, oh. Lo tiene pentando. Está de infarto esta partida, gente. La gente está quitando. La gente está quitando. La gente está quitando. Yo te estoy buscando el... Backthrow. Vamos a ver si Backthrow mata. No mata Backthrow. No. En el final Killthrow tiene. Cuidado ahí. Yo estaba cayendo. Excelente. Dios mío. Vaya. Que la pura va a venir aquí con ese zoom. Cabal. Eso ver, George. Esos zoom fueron el MVP de esta match. Ya dice yo no necesito sacar mi Sora. Cabal. Desbloqueame. Sí. Desbloqueame el Sora. Le está diciendo. Desbloqueame el Sora. Ahorita va por el hero, perro. Le está diciendo. Desbloqueame mi Sora. La primera porque no aprendí a leer, dice, pero ahorita me leo un diccionario, ya sé leer y ya puedo leer el menú. Sí, el Soraya. Bueno, más o menos, porque ahorita tuvo un poco de problema al final. La vida de un médico. La vida de un médico es complicada, pero es más remuneración. Y sigue en Smashville. Va a ir un poco rápido también esta match. 32%. Pero Yuka lo devuelve, pero Darker se lo devuelve. Sí, son de Fortnite y de Sonic King. Cabal. Bien interesante. Literalmente Goku, los dos hablan en Fortnite, la verdad. Todos son de Fortnite. Goku y el de Fortnite. Los personajes de Fortnite están jugando acá. Vamos a ver, buen backer, vamos a ver Nikita. Excelente. No, parece la King. Juego con ese uptile. Yuka estaba un poco de traveso con los uptiles. No le tira nada. Accelerate, vamos a ver. Ya, ya. Bounce. Accelerate, bounce. Accelerate, bounce. Bounce. Sí, literalmente. Buen backer. Ayudándose de esa granada. Excelente backer, vamos a ver. Sigue con el accelerate. Ya se le va a acabar. Bueno, que... Si dura, es azulary, la verdad. No tiene mana. No puede usar todo lo que él quiera. Como un short time de traveso, la verdad. Ese twag, ¿cómo funciona? ¿Mata siempre o es bien? Tiene como un 20% que mata. O algo así, ¿no? El twag. Ahorita se lo tiró en 10 y no lo mató. Backer. Excelente backer. Juego se recupera muy bajo. No, mal reed ahí. Sí. Ahí va a cantar la piel que ha cambiado de chincholabra. Vamos a ver, ahorita está de un backer, Yuka. Backer, uy. No sé si pegaba a mi backer desde el piso. Mal OB. Creyendo que Yuka le iba a entrar agresivo. Pero Yuka teniendo la paciencia ahí. Esperando el error del enemigo. Uy, doble backer. Un poco desesperado ese Fmash. Como para ver si tienes suerte. Casi le roba. Casi le roba. Casi le roba. Que un poco roto el combo. Me voy a poner más fuerte. ¿Cuál G morita hero? Es la conciencia de antes. Fíjense, guardame. Es verdad, tienes razón. Nadie lo sabe. Cuidado. Tec no tequea. Era tequeable, pero estaba en el PC. Y se comió el C4. ¿En serio? No lo vemos en el hotel. No me dejan ni respirar. Sí, vamos a la stock situation. Vamos a ver. Yuka un poco ataque desesperado. Vamos a ver. Sale Kabum. No pega nada. Le tira un rayo ahí desesperado. Los dos rolean. Más leftmash de nuevo. Eso fue un poco mi simple para ver. Buen dash attack de parte de Yuka. Reaccionando a su granada. Tira más granada. No le sale ningún bounce. Ocupa ese bounce. Le dalió el de hacerse más fuerte. Buen backer ahí. Y lo igualó. Accelerate. Hoy sí puede ser el fin de Yuka. Accelerate ha sido el MVP. En algunas ocasiones. La verdad que sí. Mira, 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 mira. Mira cómo se mueve. Mira cómo se mueve. Yuka dejando sus trampas para que no le entre con el Accelerate. Le pega la granada. Vamos a ver. Buen dash attack. Vamos a ver si pega Nikita. No lo pega. Ya no tiene manada. Cuidado. Lo tiene uptake. No, Yuka se suicida. No se suicida. Dios mío. No le dio que le iba a tocar a Acceler. Accelerate ha sido el kill. Y Yuka tuvo miedo ahí. Hizo un poco mal. Bueno, hizo muy mal. Wow. Vamos a ver si Yuka logra recuperarla. ¿Van a ir Smashville de nuevo? ¿Será que Yuka le tira la carta secreta? No creo. Yuka va a confiar en su Snake. En su Snake. Confía en su colega. Confía en su Snake. Va en Smashville nuevamente. Vamos a ver el Darker. El niño maravilla. Una parada que ya está con otra vez Smashville. Dios mío. No puede ser. Yo no me creí que iban a tirar otra vez en el mismo lugar. Uy, le canceló el fuego. Vamos a ver Yuka. Cargó más granadas ahí. Cuidado el Cerber. Come 40% Yuka ahí de gratis. Darker ahí ya se gastó todo el maná en un segundo. Ay Dios mío. Vamos a ver. Darker excelente al haber confiado en su Hero. Cuidado ahí. Una Hard Read. Quiero hacer. Eso pongo un B. ¿Verdad? Yuka está espamiando mucho ese... Ese Up Smash en el Edge. Casi que me encuentra. Casi le lee el Earth Dog Challenge. Le tira la granada bien ahí. Vamos a ver. Nikita pega. No, no pega. Buen recovery. Buen Dacia de parte de Yuka. Soltando la granada. Tiempo. Le sale Zoom. Wow, el Zoom. Uptill. Uy. Bueno, Uptill tampoco mataba. Buen Backer. Cuidado. No pegan eso. Uy, el Down más nada que conecta. Puede ser este aquí la Stock de Yuka o la de Duster. Tiene el Bounce. Lo tienen que aprovechar. Buena. El C4. Le pega el Bounce. A veces siempre suelo ver que la pierde vista Duster. O se confía en que Yuka no lo va a explotar o algo así. Sí. Le rompe el shield excelente. Y muerto. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! 0% usa Zoom. Uy, los dos se confunden ahí. Un rol ahí un poco random. Buen rayito. Mira el Aster ahí. ¿Cómo controla el escenario? Yo creo que en Yuka se debe convertir en otro stage. Sí, la verdad. En otro stage le iría mejor a Yuka. Aunque aquí no le da muy mal porque tiene poco espacio. No conecta ahí. Y el link no ocupa mucho espacio a veces. Buena conversión. Le pegó la explosión. No le pegó el coso. El coso sí lo refleja. Porque ya lo he reflejado yo con un Wolf. ¡Wow! Uy, ahorita sí cubrió el C4. No conectó todo porque era kill eso. Buen backer, buen red ahí. Ahí llevándosela a 100. Yo voy a empezar a jugar al campeón. La verdad, yo ya estuviera jugando a Time-Up. Sí. Y el Pogas Pogos metiéndole daño. Vamos a ver Darkster. Si logra hacer la remota épica de nuevo. Buen rayito. Acelerate. El Acelerate le ayuda mucho. Vamos a ver cómo le va. No hace nada ahí. Solo corre. No tiene que correr. Tiene que pegar. Se come otro C4. Muy fan de comerse los C4. Y ahí está solo capturando. Y de Renat, de C4, de todo. Se está cubriendo los espacios donde no tiene permiso. Y otro C4. C4 el MVP. Dos a dos. Y yo creo que tanto es que tiene bastora en estos momentos. No, va a seguir con su Hero. Para mí va a seguir con su Hero. Ya le funciona dos veces. Va a confiar una tercera vez en su Hero. Pero fue mucho la diferencia de la win ahorita. Pero igual, mira la primera. ¿Y en la stage qué él quería? En la primera fue también gran diferencia de win. Y aún así confió. Para mí va a seguir confiando en su Zora. En su Hero quiero decir. Vuelve a tirarlo. Excelente. Vamos a ver. Vamos a ver a Darst. Obvio, ahorita elige jugar en casa. Pero de Zora. Sin el dueño. Le prestaron la llave a Hero. Cabal. Vamos a ver. Aquí si se siente más cómodo. Casi le meto un Spike ahí. Buena conversión ahí. Ump. No le sale nada bueno. No le sale nada bueno. No está teniendo mucha suerte con los menús. No sé qué hizo. Accelerate. Los Accelerate le han funcionado demasiado. Es raro que no le saca mucho bounce cuando es más porcentaje, cuando le toca a personajes con granadas o proyectiles. Quiero decir. Vamos a ver. Hoy estaba muy even la match. Game 5 gente. 85 de parte de Yucca. 51 de parte de Darkster. Vamos a ver. El bounce le ayuda mucho. Ya vimos. Le pegó. Es un poco tonto eso. Porque había explotado. Pero vemos que la explotación queda. Buena conversión de parte de Yucca. Sí. Está bien terrible. Lo cual es tonto porque había explotado. O sea, esas cosas me parecen muy malas de parte del juego la verdad. Sí. Pero bueno. Si es el personaje que podemos decir. Vamos a ver si recupera. Se come de misil. No le salió Zoom. Estaba buscando el mismo. No vamos a subir. Oh, no tenía manada. Se confió. No vio su manada. Y vuelve a estar even esta cosa gente. Cabal. Uy, casi. Le metió un F-Match ahí un poco random. No creo que lo matara, pero... Ya vemos que Yucca le tiene un poco ya de miedo a esta explosión. Casi le rompen el shield. Otro golpe así de fuerte y le rompen el shield. Le puede hacer shield mode. Está even esta match. Uy. Tirame la granada que te la regreso. Y le pego un Wack. Excelente. RNG en la casa. Vamos a ver ese F-Match. Le ha funcionado tanto. No le funciona esta vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Upset de parte de Darkseer. O va a remontar Yucca. Vamos a ver. Le pega eso. Buen tech. Vamos a ver. Cuidado. No tiene mucho manada. Pero Yucca está agarrando porcentaje. Puede ser este el fin del hombre araña, muchachos. Cabal. Puede ser este el fin. Está tirando fueguito. Fueguito. Le sale el bounce milagroso. Buen Rick. Optil a ese ground. Que estupide es este juego. O sea, dijo. Voy a salirle ya. Capi no tiene eso. Solo le diré. Se come la granada. Buen backer. Deja una granada ahí. Le tira a otra. Tiene bounce. Se come el Cabo Mese. Uy. Está nervioso. Lo tienen pensando. Esto es un poco random eso. Puede matarlo. No es mío. Deja. Otro es más random. Yo ya no quiere dejarlo. No es mío. Ya está listo. Cualquier cosa lo mata. Ya está listo. Yo estoy pensando. No es mío. Yucca no quiere bajar. Esa dice. Voy a ponerme la posión. Cuidado. Y muere Darkseer. Y me pongo en tu espada. Excelente. Le da la más. Me da la más. No te paga, hermano. Excelente parte de Yucca. Le dio que ir a abrir el menú. Y tiró un upper milagroso. Y el Aster está destrozado mentalmente. Dice. ¿Cómo perdiste partida tan importante? Dios mío. Cabal. Yucca le dice. No pasa nada. No te pongo. 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 No te pongo.